Gui de Maupassant, cuento El Vesio, que trata del director de una compañía de seguros que se ve obligado a inspeccionar un barco que ha naufragado cerca de la costa. Y cuando lo ve no entiende el motivo del naufragio ya que hay suficiente agua. Entonces le explican el fenómeno de las mareas. Le dicen que en el momento del naufragio la marea estaba baja. Cuando va a inspeccionar detenidamente el barco no se da cuenta del estado de las mareas y se encuentra aprisionado. Y no está solo. El padre y sus tres hijas también están con él. La marea sigue subiendo. El barco casi no tiene soportes. Todos creen que morirán ahogados. Y ya damos comienzo al cuento que espero que sea de tu agrado. El pecio Un cuento de Gui de Maupassant Ayer fue 31 de diciembre. Acababa yo de desayunar con mi viejo amigo George Garín. El criador le trajo una carta repleta de sellos y de timbres extranjeros. George me dijo ¿Me permites? Por supuesto. Y se puso a leer ocho páginas escritas en inglés con una letra grande, trazada en todas direcciones. Las leía lentamente, con seria atención, con ese interés que se ponen las cosas que le conmueven a uno. Luego dejó la carta en una esquina de la chimenea y dijo Mira, esta es una curiosa historia que no te he contado nunca. Una historia sentimental que me sucedió precisamente a mí. Fue en verdad una extraña noche vieja la de aquel año. Hará de ello ya veinte años, pues yo tenía treinta, y ahora tengo ya cincuenta. Era yo por aquel entonces inspector de la compañía de seguros marítimos, que actualmente dirijo. Me disponía a pasar en París la festividad de Año Nuevo, puesto que se ha convertido en hacer de este día un día festivo, cuando recibí una carta del director en la que me ordenaba partir de inmediato hacia la isla de Rí, donde acababa de engañar un buque de tres palos de Saint-Dansary, asegurado por nosotros. En ese momento eran las ocho de la mañana. Llegué a la compañía a las diez para recibir instrucciones, y, esa misma tarde, tomaba el expreso que me dejaba en la Roche al día siguiente, treinta y uno de diciembre. Disponía de dos horas antes de subir a bordo del barco que hacía la travesía a Rí. Di una vuelta por la ciudad. La Roche es una ciudad extraña, con carácter, con sus calles enredadas como un laberinto, y cuyas aceras corren bajo unas galerías sin fin. Galerías con arcadas como las que vi en la rue de Rivoli, pero bajas. Esas galerías y esas arcadas, rebajadas, misteriosas, que se dirían construidas y luego conservadas, como un decorado de conspiradores. El decorado antiguo y sorprendente de las guerras de antes, de las guerras de religión heroicas y salvajes. Es la vieja ciudad Hugonote, grave, discreta, sin ninguno de esos admirables monumentos que hacen tan magnífica a Rouen, pero notable por su severa fisionomía. Un tanto burlona también. Una ciudad de guerreros empecinados, donde deben de proliferar los fanatismos, la ciudad donde se exaltó la fe de los calvinistas y donde se tramó la conjura de los cuatro sargentos. Tras haber vagado un rato por esas calles singulares, subí a bordo de un pequeño buque de vapor, negro y panzudo, que había de llevarme a la isla de Rí. Sarvó, resoplando, con aire colérico. Pasó por entre las dos torres antiguas que guardan el puerto. Atravesó la rada. Salió del dique construido por Richelieu, a cuyas enormes piedras se ven a flor de agua, piedras que encierran la ciudad como un inmenso collar. Luego dobló a la derecha. Era uno de esos días tristes que oprimen. Aplastan el ánimo, encogen el corazón, extinguen en nosotros toda fuerza y energía. Un día gris, glacial. Enmogrecido por una pesabruma, húmeda como de lluvia, fría como escarcha, fetida como las emanaciones de un albañal. Bajo ese techo de niebla baja y siniestra, la mar amarilla, la mar poco profunda y arenosa de esas playas infinitas, permanecía sin un rizo, sin un movimiento, sin vida, un mar de agua turbia, de agua oleosa, de agua estancada. El yang gitong la surcaba balanceándose ligeramente, por costumbre, hendiendo esa extensión opaga y terza, dejando luego tras y algunas olas, algún chapaleo, alguna ondulación que no tardaba en calmarse. Yo me puse a charlar con el capitán, un hombrecillo casi sin piernas, tan rechoncho como su barco y bamboleante como él. Quería conocer algunos detalles acerca del siniestro que iba a comprobar. Un gran buque cuadrado de tres palos de San Nazaría, Mar y Jose, habían callado, durante una noche de huracán, en las arenas de la isla de Rí. La tempestad había lanzado tan lejos a dicha embarcación, escribía el almador, que había sido imposible reflotarla y habrían tenido que llevárselo más rápidamente posible, todo cuanto podía ser desprendido. Iba a tener, pues, que comprobar la situación del pecio, apreciar cuál debía ser su estado antes del naufragio, juzgar si se habían hecho todos los esfuerzos posibles para reflotarlo. Iba yo como agente de la compañía para, si fuera preciso, ser posteriormente testigo de cargo durante el proceso. A la recepción de mi informe, el director tomaría las medidas que considerara oportunas para salvaguardar nuestros intereses. El capitán del Yanguiton conocía perfectamente el asunto, tras haber sido armador a tomar parte con su navío en los intentos de salvamento. Me contó el siniestro, muy simple por otra parte. El Mary Joseph, empujado por una furiosa ventolera, perdió en la noche, navegando al azar por un mar espumoso, un mar de sopa de leche, como decía el capitán. Había acabado encallando en esos inmensos bancos de arena que convierten las costas de esa región, en las horas de marea baja, en verdaderos saharas ilimitados. Mientras hablábamos, yo miré alrededor y delante de mí. Entre el océano y el cielo proviso, había un espacio libre en el que la mirada alcanzaba lejos. Estábamos costeando una zona de tierra. Pregunté. ¿Es la isla de Henry? Sí, señor. De improvisto el capitán, alargando la mano derecha delante de nosotros, me indicó en pleno mar una cosa casi impertecible y me dijo. Ahí tiene su arco. ¿El Mary Joseph? Sí. Yo estaba estupefacto. Ese punto negro casi invisible que habría tomado por un escollo me aparecía situado a tres kilómetros como mínimo de la costa. Proseguí. Pero, capitán, el lugar que me indica parece de una profundidad de por lo menos cien brazas. Él se echó a reír. ¿Cien brazas, amigo? Ni dos brazas, se lo aseguro. Era un bordelés, continuó. Tenemos marea alta. Son las nueve y cuarenta minutos. Después de haber comido en el hotel del delfín, vaya por la playa con las manos en los bolsillos y le garantizo que, a las dos y cincuenta minutos o a lo más tardar a las tres, llegará al pecio con los pies secos, amigo, y dispondrá de una hora y tres cuartos y dos horas más para permanecer en él. No más porque de lo contrario sería una trampa. Cuanto más lejos se va el mar, más deprisa vuelve. Esta cosa se llama como una mesa. Regrese a las cinco menos diez. Haga mi caso. Y a las siete y media embarque de nuevo en el Yanguitong, que le llevará de vuelta esta misma noche al puerto de la Roche. Yo le di las gracias al capitán y fui a sentarme en la proa del vapor para observar la pequeña ciudad de Saint-Martin, a la que nos acercábamos rápidamente. Se parecía a todos los puertos en viriatura que hacen de capital de todas las islas desiminiadas a lo largo de los continentes. Era un gran pueblo de pescadores, con un pie en el agua y otro en tierra, que vivían de la pesca y de las aves de corral, de las verduras y de los moluscos, de los rábanos y de los mejillones. La isla es muy baja, está poco cultivada y parece no obstante muy poblada, pero yo no me adentré en ella. Tras haber comido, superé un pequeño promontorio. A continuación, como el mar descendía rápidamente, me dirigía a través de la arena hacia una especie de roca negra que divisaba por encima del agua, a lo lejos, a lo lejos. Iba deprisa por esa extensión llana, amarilla, elástica, como si fuera carne y que parecía sudar bajo mis pies. Momentos antes estaba allí el mar y ahora lo veía huir lejos, hasta donde se perdía la vista y ya no distinguía la línea que separaba la arena del océano. Me parecía asistir a un gigantesco espectáculo, mágico y sobrenatural. Hacía un rato tenía delante de mí el Atlántico y luego éste había desaparecido en la arena, como los escenarios teatrales en los esquitillones y ahora caminaba en medio de un desierto. Sólo me quedaba la sensación, el aliento del agua salada. Percibía el olor a algas, el olor a olas, el olor áspero y saludable de las costas. Iba deprisa, no tenía frío, miraba el pecio que se agrandaba a medida que avanzaba y ahora parecía una enorme ballena naufragada. Parecía brotar del suelo y en aquella inmensa extensión llana y amarilla adquiría proporciones extraordinarias. Llegué al cabo de una hora de caminata. Yacía sobre un costado, reventado, quebrado, mostrando, como el costillar de una bestia, sus huesos rotos, sus huesos de madera embriada, horadados por unos clavos enormes. Lo había invadido ya la arena que había penetrado por todas las hendiduras y lo sujetaba. Lo poseía. No lo dejaría allá, como si hubiera echado raíces. La proa se había adentrado profundamente en esa playa suave y perfida, mientras que la popa, levantada, parecía arrojar hacia el cielo como un grito de llamada desesperada. Esas dos palabras blancas en la borda negra, Mary Joseph. Escalé ese cadáver de navío por su lado más largo. Luego, tras llegar a cubierta, penetré en su interior. La luz que entraba por las escotillas hundidas y por las rendijas de los costados iluminaba tristemente esa suerte de bodegas alargadas y oscuras, recubiertas de maderas destrozadas. No había allí dentro más que arena que servía de suelo a ese subterráneo de tablas. Me puse a tomar notas sobre el estado de la embarcación. Me había sentado sobre un barril vacío y roto, y escribí al resplandor de una ancha abertura por donde podía ver la extensión ilimitada de la playa. Un singular estremecimiento de frío y de soledad recorría mi piel de tanto en tanto, y a ratos dejaba de escribir para escuchar el ruido vago y misterioso del pecio. Un ruido de cangrejos que raspaban el revestimento con sus gachudas pinzas. El ruido de los mil pobladores del bar instalados ya dentro de aquel cadáver, y también el ruido tenue y irregular de la taraza aguerró y sin cesar con su chirrido de tijera todos los viejos madrámenes que agujerea y devora. ¿Y de pronto? Oí unas voces humanas muy cerca de mí. Di un salto, como ante una aparición. Creí realmente durante un segundo que iba a ver levantarse del fondo de la siniestra cala a dos ahogados que se contarían su muerte. No tardé mucho en verdad entrepar a la cubierta a fuerza de brazos y vi de pie en la proa del davío a un señor alto con tres muchachas, o más bien a un inglés alto con tres mises. Sintieron seguramente más miedo aún ellos que yo al ver surgir rápidamente a ese ser sobre el buque de tres palos abandonado. La más joven de las muchachas se echó a correr. Las otras dos se cogieron a su padre de una abrazada en cuanto a él se quedó con la boca abierta. Fue el único signo que dejó traslucir su emoción. Luego, tras unos segundos, dijo, —¡Oh, señor! ¿Ser usted el propietario de esta embarcación? —Sí, señor. —¿Poder visitarla? —Sí, señor. Entonces pronunció una larga frase inglesa de la que sólo capté esta palabra. —Gracius repetidas veces. Como buscaba un lugar por el que trepar, le indiqué el mejor y le tendí la mano. Subió. Luego, ayudamos a las tres chicas, tranquilizadas. Eran encantadoras. Sobre todo la mayor, una rubia de unos dieciocho años, lozana como una flor y tan fina, tan graciosa. Es cierto que las inglesas bonitas tienen aspecto de tiernos frutos de mar. Si hubiera dicho que ésta acababa de salir de la arena y que sus cabellos habían conservado su matiz, hacen pensar con su exquisita lozanía en los delicados colores de las conchas rosáceas y en las perlas nacaradas, raras, misteriosas, abiertas en las profundidades ignotas de los océanos. Hablaba un poco mejor que su padre y nos hizo de intérprete. Hubo que contar con todo por menor el naufragio que me inventé como si hubiera asistido a la catástrofe. Luego, la familia al completo descendió al interior del pecio. Una vez que hubieron penetrado en esa sombría galera, apenas iluminada, lanzaron unos gritos de asombro y de admiración y de repente el padre y las tres hijas tenían en sus manos unos cuadernos que llevaban escondidos sin duda dentro de su grande ropa impermeable y comenzaron al mismo tiempo cuatro croquis a lápiz de aquel lugar triste y extraño. Se habían sentado unos al lado de los otros sobre una viga que sobresalía y los cuatro cadernos sobre las ocho rodillas se cubrían de pequeñas líneas negras que debían de representar el vientre entreabierto de el Mary Joseph. Mientras trabajaban la mayor de las muchachas charlaba conmigo que seguía inspeccionando el esqueleto del navío. Me enteré de que pasaban el invierno en Viar Ritz y que habían venido expresamente a la isla de Ritz para contemplar ese buque de tres palos embarrancado. Esa gente no tenía nada de la altivez inglesa. Eran sencillos y honestos chiflados de esos eternos seres herrabundos de los que Inglaterra llena al mundo. El padre alto enjuto con el sembrante colorado enmarcado por unas patillas canosas. Verdaderos sandwich viviente una loncha de jamón cortada a modo de cabeza humana entre dos cojinetes de pelos. Las hijas talluditas pequeñas zancudas en fase de crecimiento también enjutas salvo la primogénita y las tres amables pero sobre todo la mayor. Tenía esta una manera tan graciosa de hablar de contar de reír de comprender y de no comprender de levantar la mirada para preguntarme unos ojos azules como el agua profunda de dejar de dibujar para imaginar de ponerse de nuevo al trabajo de decirle yes o no que me habría quedado un tiempo indefinido escuchándola y mirándola. De repente murmuró yo sentir un pequeño movimiento en el barco presté oídos y enseguida distinguí un ligero ruido singular continuó que era. me levanté para ir a mirar por la abertura y lancé un fuerte grito el mar nos había alcanzado iba a rodearnos nos fuimos inmediatamente a cubierta era demasiado tarde. El agua nos rodeaba y corría hacia la costa con una rapidez prodigiosa no correr no corría se deslizaba se arrastraba se extendía como una mancha desmesurada apenas unos centímetros de agua cubrían la arena pero yo ya no se veía la línea fugitiva del imperceptible oleaje el inglés que hizo lanzarse al agua yo le retuve la huida era imposible a causa de las marismas profundas que habíamos tenido que circundar a la ida y en las que caeríamos a la vuelta hubo en nuestros corazones un minuto de horrible angustia luego la pequeña inglesa se puso a sonreír y murmuró nosotros ser los náufragos me dieron ganas de reír pero me oprimía el miedo un miedo cobarde espantoso ruin y solapado como ese oleaje todos los peligros que corríamos se me representaron al mismo tiempo tenía ganas de gritar socorro pero a quién las dos jóvenes inglesas estaban acurrucadas contra su padre que miraba con ojos consternados el mar desmesurado en torno a nosotros y caía la noche tan rápida como el océano ascendente una noche plomiza húmeda helada dije no queda más remedio que quedarse en este barco el inglés respondió oh yes y allí nos quedamos un cuarto de hora una media hora no sé la verdad cuánto tiempo mirando a nuestro alrededor esa agua amarilla que se densaba remolineaba parecía burbujear parecía jugar sobre la inmensa playa reconquistada una de las muchachas tuvo frío y se nos ocurrió la idea de volver a bajar para ponernos al abrigo de la brisa ligera pero helada que nos rozaba y nos punzaba la piel me incliné sobre la escotilla el navío estaba lleno de agua entonces tuvimos que acurrucarnos contra la borda de popa que nos servía un poco de resguardo ahora nos envolvían las tinieblas y permanecíamos apretados los unos contra los otros rodeados de sombra y de agua yo sentía temblar contra mi hombro el de la pequeña inglesa cuyos dientes castañaban a ratos pero también sentía el dulce calor de su cuerpo a través de las telas y ese calor me resultaba delicioso como un beso no hablamos ya permanecíamos inmóviles mudos agazapados como bestia atento de una zanja en las horas del huracán y sin embargo a pesar de todo a pesar de la noche a pesar del peligro terrible y creciente yo comenzaba a sentirme feliz de estar allí feliz feliz del frío y del peligro feliz de esas largas horas de sombra y de angustia que había de pasar sobre aquella tabla tan cerca de esa linda y graciosa muchacha me preguntaba ¿por qué me embargaba esa extraña sensación de bienestar y de alegría? ¿por qué? ¿quién sabe? ¿por qué ella estaba allí? ¿quién era ella? ¿una joven inglesa desconocida? no la amaba ni siquiera la conocía y sin embargo me sentía enternecido conquistado me hubiera gustado salvarla consagrarme a ella hacer mil locuras qué cosa más ¿cómo es posible que la presencia de una mujer nos trastorne de tal modo? ¿acaso es el poder de su gracia que nos envuelve? ¿la seducción de la preciosura y de la juventud que nos embriaga como lo haría el vino? ¿no es más bien una especie de contacto del amor del amor misterioso que busca sin descanso unir a los seres que pone a prueba su poder apenas ha puesto frente a frente al hombre y a la mujer llenándoles de emoción de una emoción confusa secreta profunda tal como se riega la tierra para que broten las flores pero el silencio de las tinieblas se trastornaba apavoroso el silencio del cielo pues oíamos en torno a nosotros incierto un ligero infinito rumor el rumor bajo del mar que subía y el chapoleo monótono de la corriente contra el barco de repente oí unos sollozos la más pequeña de las inglesas lloraba entonces su padre quiso consolarla y se pusieron a hablar en su lengua que yo no comprendía adiviné que intentaba tranquilizarla y que ella seguía teniendo miedo le pregunté a mi vecina ¿tiene usted frío miss? oh sí ¿tener? frío mucho quise dejarle mi abrigo pero ella rehusó pero yo me lo había quitado ya la cubrí con él a pesar suyo en la breve lucha toqué su mano lo cual me provocó un estremecimiento agradabilísimo en todo el cuerpo desde hacía unos minutos el aire se estaba volviendo más impetuoso el chapaleo del agua más fuerte contra los costados del navío me interese en un gran soplo rozó mi rostro se estaba levantando el viento el inglés se dio cuenta de ello al mismo tiempo que yo y se limitó a decir no pintar nada bien esto para nosotros seguramente no pintaba nada bien era la muerte segura si unas olas aunque fuesen unas olas débiles venían a batir y sacudir el pecio tan roto y desencajado que la primera ola algo fuerte lo haría papilla entonces nuestra angustia fue en aumento segundo a segundo con las ráfagas cada vez más fuertes ahora la mar rompió un poco y yo veía en las tinieblas unas líneas blancas aparecer y desaparecer líneas de espuma mientras que cada ola golpeaba la quilla del mar y yo sed la agitaba con un breve estremecimiento que no llegaba hasta el corazón la inglesa temblaba yo la sentí estremecerse contra mí y tenía unas ganas locas de cogerla entre mis brazos allá lejos delante de nosotros a la derecha e izquierda y también detrás brillaban unos faros en la costa unos faros blancos amarillos rojos giratorios semejantes a unos ojos enormes a unos ojos de gigante que nos miraban nos acechaban esperaban ávidamente que desapareciéramos uno de ellos sobre todo me irritaba se apagaba cada 30 segundos para volver a encenderse a continuación era exactamente como un ojo con su párpado que bajaba sin cesar sobre su mirada de fuego de rato en rato el inglés encendía una cerilla para consultar la hora luego volvía a guardarse su reloj en el bolsillo de repente me dijo por encima de las cabezas de sus hijas con una soberana sobriedad señor le deseo buen año era medianoche yo le tendí la mano que él apretó luego pronunció una frase en inglés y de repente sus hijas y él se pusieron a cantar el good save the queen que ascendió por la negrura del aire por el aire mudó y se evaporó a través del espacio primero me dieron ganas de reír pero luego me embargó una inmersión inmensa y extraña era algo siniestro y soberbio ese canto de náufrago de condenados algo como una oración y también algo más grande comparable al antiguo y suprime ave César Morituri de Salutant cuando hubieron terminado pedí a mi vecina que cantara sólo una balada una leyenda lo que ella quisiera para hacernos olvidar nuestras angustias ella aceptó y enseguida su voz clara y joven voló en la noche cantaba algo triste sin duda pues las notas se prolongaban largamente salían lentas de su boca y revoloteaban como pájaros malheridos por encima de las olas el mar crecía batía batía ahora nuestro pecio yo ya no pensaba más que en esa voz y también en las sirenas me hubiera pasado una barca cerca de nosotros que habrían dicho los marineros mi espíritu atormentado se extraviaba en el sueño una sirena no era en efecto una sirena esa hija de los mares la que había retenido en ese navío carcomido y que dentro de un rato iba a hundirse conmigo entre las olas pero de repente rodamos los cinco por la cubierta pues el marillo se había sentado sobre su costado derecho la inglesa me había caído encima y yo locamente sin saber ni comprender convencido de que había llegado mi última hora la besaba con ardor en la mejilla en la sien en los cabellos el barco no se movía allá así como tampoco nosotros el padre dijo Kate la que yo sujetaba respondió yes e hizo un movimiento para desprenderse cierto que en ese momento hubiera querido que el barco se hubiera partido en dos para caer al agua con ella el inglés prosiguió un pequeño balanceo no ser nada yo tener a mis tres hijas a salvo inicialmente al no ver ya a la mayor había creído que la había perdido yo me levanté lentamente y percibí de repente una luz en el mar muy cerca de nosotros grité respondieron era una barca que nos buscaba al haber visto el director del hotel nuestra imprudencia estábamos salvados yo me sentía desolado nos recogieron de dentro de nuestra balsa y nos llevaron al Saint Martin el inglés ahora se frotaba las manos y murmuraba buena cena buena cena cenamos en efecto yo no estuve alegre echaba de menos el Mary Joseph hubo que separarse al día siguiente tras muchos abrazos y promesas de escribirse ellos partieron para Biarritz poco faltó para que yo le siguiera estaba enamorado perdido a punto estuve de pedir la mano de esa muchacha cierto que de haber pasado ocho días juntos me habría casado con ella que débil e incomprensible es a veces el hombre pasaron dos años sin que tuviera noticia de ellos luego recibí una carta de Nueva York ella se había casado y me lo comunicaba y desde entonces nos escribimos cada año el uno de enero ella me cuenta su vida me habla de sus hijos de sus hermanas nunca de su marido ¿por qué? ah ¿por qué? yo no le hablo sino del Mary Joseph quizás sea la única mujer a la que he amado no a la que habría amado ah eso es ¿saben? los acontecimientos nos arrastran y luego y luego todo pasa ella debe de ser actualmente vieja no la reconocería ah la de otro tiempo la del pecio qué criatura divina me escribe que ya tiene los cabellos canos ah sus rubios cabellos no la mía ya no existe qué triste es todo esto fin